En 1990, el Instituto Nacional de Cáncer de los Estados Unidos inició un programa de alimentos para determinar cuáles eran las principales comidas que servían para prevenir el cáncer. Y el alimento que encabezaba la lista, el que estaba primero, era el ajo. Por eso vamos a ver en este video los beneficios del ajo, qué sucede en tu cuerpo cuando lo consumís y quién no debería consumirlo, aparte de los vampiros. El ajo se usa en China desde hace más de 5.000 años y hoy es usado en la cocina de todo el mundo. De hecho, el ajo se ha utilizado como remedio natural durante la mayoría de la historia para muchas enfermedades leves. Pensá en la famosa cura tibetana del ajo, por ejemplo. Y sus beneficios, antiinflamatorios, estimulantes del sistema inmune y muchos más que vamos a ver más adelante, se ven principalmente a una sustancia que tiene el ajo llamada alicina. La alicina es un mecanismo de defensa que tiene el ajo, que desarrolló en realidad para evitar ser comido, pero que asombrosamente es beneficioso para nuestro organismo. De hecho, es uno de los compuestos que le dan ese olor tan característico al ajo. Pero, ¿por qué un alimento tiene un mecanismo de defensa? Los animales se escapan de sus depredadores, pero las plantas no pueden hacerlo. Por eso desarrollan mecanismos como los antinutrientes y las toxinas para evitar que boste las comas. Uno de los efectos más importantes que tiene el ajo es el efecto antiinflamatorio. De hecho, estudios muestran cómo el uso de ajo y sus compuestos reducen la producción de una sustancia llamada citoquinas proinflamatorias, sustancias que se liberan para generar inflamación en el organismo. Y estudios en mujeres con artritis reumatoidea mostraron cómo el ajo, tomado en comprimidos de un gramo, disminuía muchos marcadores de inflamación de estas mujeres, reduciendo sus síntomas y el nivel de dolor. Por otro lado, el ajo fue históricamente una de las primeras sustancias que mejoraban el rendimiento físico. Hoy tenemos los anabólicos como la trembolona, las dosis suprafisiológicas de la hormona de crecimiento y muchas sustancias más. Pero en la antigua Grecia tenían el ajo. De hecho, se le daba a los atletas olímpicos. Y hay muchos estudios en ratones que muestran una mejora en la performance durante el ejercicio por el uso de ajo, pero hay muy pocos estudios hechos en humanos. Y algunos estudios en humanos por los beneficios cardiovasculares que ya vamos a ver mostraron una disminución de la frecuencia cardíaca máxima cuando yo estoy entrenando a mi máxima intensidad del 12%. Esto significa, teóricamente, mejor rendimiento y menos riesgo cardiovascular, sobre todo cuando nos estamos esforzando al máximo. Pero ten en cuenta que hay otros estudios que fueron más desalentadores con el uso de ajo. Y a nivel de las defensas, el ajo estimula muchas de las células de nuestro sistema inmune, como los macrófagos o los linfocitos, como los natural killer. Esto obviamente mejora el funcionamiento de nuestras defensas y nos ayuda a prevenir infecciones, cáncer e incluso a mejorar nuestra flora bacteriana y a evitar el crecimiento de bacterias que nos hacen engordar. Pero hay algo que para mí es aún más interesante. Todos alguna vez nos vamos a enfermar y muchas veces pensamos en mejorar nuestro sistema inmune para prevenir esas enfermedades y pocas veces pensamos en qué podemos hacer para estar menos tiempo enfermos una vez que ya caímos con un resfriado en cama. Un estudio mostró cómo el uso de extracto de ajo disminuye los días que pasas enfermo con una gripe o con un resfriado una vez que ya te la contagiaste y disminuye los días que pasas enfermo en un 60%. Esto significa que cuando te resfrias pases menos de la mitad de los días con síntomas y enfermo. Imagínate lo que significa a gran escala en tu productividad, en tu tiempo con tu familia y obviamente en tu calidad de vida. Solamente por usar extracto de ajo. Usa el ajo para estimular tu sistema inmune y combinarlo con otras herramientas como la vitamina D o el método Wim Hof para mejorar tus defensas y enfermarte menos. Y si aún querés más herramientas para tu sistema inmune te dejo en la descripción el link a mi video sobre cómo mejorarlo. Ahora bien, más allá de poseer muchos efectos antiinflamatorios, inmunomoduladores e incluso anticancerígenos que ya vamos a ver más adelante, el ajo también ha demostrado funcionar como un antibiótico natural. Y hay estudios que nos muestran cómo el ajo, particularmente la alicina, puede destruir bacterias como la Escherichia coli, hongos como la cándida, paracitos como la Yardia e incluso algunos virus. Pero el estudio más llamativo del ajo y sus propiedades antimicrobianas es el que demuestra cómo el ajo puede destruir a la bacteria que causa Antrax, que es una enfermedad infecciosa grave y que si sos tan viejo como yo, seguramente recuerdes el 2001. De hecho, aumentar el consumo de ajo durante el invierno es una buena estrategia ya que no solamente mejora tu sistema inmune, sino que también mejora tu capacidad de eliminar estos patógenos, estas bacterias, estos virus de tu organismo antes de que te enfermes. Por otro lado, el ajo reduce la presión arterial, previene la terosclerosis y reduce los niveles de colesterol y triglicéridos en sangre entre un 10 y 15%. Y estás hablando solamente por consumir ajo. Y normalmente los efectos de sustancias y extractos del mundo vegetal son mucho menos efectivos que un fármaco. Pero este no es el caso. Un estudio mostró cómo dosis de un extracto de ajo de hasta 1.500 miligramos eran tan efectivas para bajar la presión arterial como la toma de atenolol. Y en personas con diagnóstico de hipertensión, el ajo redujo la presión arterial en más del 80% de los pacientes. Pero lo mejor de todos estos estudios es que el ajo no demostró tener efectos adversos o complicaciones asociadas por tomarlo. Y ya vamos a ver una forma de ajo que tiene incluso más efectividad y más potencia que el ajo normal. El ajo básicamente reduce la presión arterial porque dilata tus arterias, las relaja. Y menos de un gramo de ajo puede bajar tu presión arterial hasta 12 milímetros de mercurio. Esto significa que si tenés 130 de presión podés normalizarla solamente consumiendo ajo sin hacer nada más. Pero los efectos del ajo no solo mejoran la salud cardiovascular, también ayudan a controlar los niveles de azúcar en sangre. La diabetes tipo 2 y la obesidad son de las principales patologías relacionadas con valores elevados a lo largo del tiempo de azúcar en sangre. Y un estudio mostró cómo personas con diabetes que tomaban metformina reducían más su glucemia si agregaban extracto de ajo. Pero algo central que tenemos que tener en cuenta es que las sustancias que te ayudan a reducir la glucemia y por ende te ayudan si tenés diabetes, resistencia a la insulina o sobrepeso, se pierden cuando cocinamos el ajo. Si querés este y otros beneficios, crudo es mejor que cocido. ¿Y por qué el ajo es tan importante para prevenir cáncer? Lo bueno de haber llegado hasta acá es que los beneficios del ajo no se acaban. Tanto el ajo como sus compuestos poseen efectos anticancerígenos. Tienen la capacidad, básicamente, de inhibir la proliferación, o sea, el crecimiento, el desarrollo, de células tumorales y eliminarlas. Básicamente hacen que esas células se destruyan a sí mismas. En situaciones normales, cuando una célula es defectuosa por una mutación genética, porque su ADN se alteró de manera indebida, o porque estuvo sometida a muchas sustancias tóxicas que consumimos, o por la razón que fuere, es normal que estas células mueran para no generar enfermedades, para no transmitir sus mutaciones. Pero cuando esto no sucede y las células mutadas no mueren, podemos formar células cancerígenas. La alicina, ese compuesto que te había mencionado, que tiene el ajo, posee la capacidad de inducir la apoptosis, o sea, la muerte programada, de esas células tumorales, de destruirlas. Y lo bueno es que la alicina solo destruye células tumorales, no destruye células sanas de tu cuerpo. Por ende, el ajo termina reduciendo el tamaño del tumor, reduciendo el número de células cancerígenas, induciendo la apoptosis o la destrucción de esas células, y además puede protegernos contra algunos efectos de toxicidad de la quimioterapia, con lo cual es una gran herramienta. Ahora bien, consumir ajo puede traer grandes beneficios, pero ¿es lo mismo si consumo el ajo fresco o crudo que si lo como cocido? ¿Es lo mismo si me como un diente de ajo entero que si lo corto o lo aplasto? Y claramente la respuesta es no, no es lo mismo. Pero hay un ajo con más beneficios que el resto, el ajo negro. El ajo negro es una de las formas de ajo con mayor biodisponibilidad. Esta es básicamente una forma fermentada del ajo que consiste en dejarla varios días a una temperatura de unos 60 a 90 grados, pero lo más importante es que consumir ajo negro aumenta la biodisponibilidad, o sea, la capacidad de mi cuerpo de extraer estas sustancias beneficiosas comparativamente con consumir el ajo fresco. Y por otro lado, siempre te conviene romper el diente de ajo antes que comerlo entero. Lo puedes rayar o simplemente aplastarlo con un cuchillo. Y por último, ¿quiénes no deberían consumir ajo? El ajo es un alimento muy seguro, pero si sos una persona que sufre de reflujo o tiene acidez, mi recomendación es que no aumentes tu consumo de ajo, ya que podría agravar estos síntomas. Primero, resolve tu acidez. Por otro lado, los únicos efectos importantes, no necesariamente graves, pero importantes que tenés que conocer, son los del aliento a ajo y que es probable que si estás consumiendo anticoagulantes, tengas que consultarle a tu médico antes de tomar extractos de ajo. Y antes de que te vayas, te cuento que hay un error extremadamente frecuente que hace que el ajo que consumís pierda sus beneficios. La mayoría de los efectos del ajo se dan por estos compuestos sulfurados que se liberan cuando cortas el ajo, lo picas o lo masticas. De hecho, la alicina, que es el compuesto más importante que te mencionaba antes, es inestable, dura poco tiempo. Esto significa que necesitamos consumir el ajo fresco. No podemos consumir ajo seco ni ajo que haya sido triturado hace tiempo porque ya ha perdido este compuesto a menos que esté preparado como un extracto. Ni el ajo ni ningún otro alimento van a ser la cura mágica para tus problemas o para tu salud. Pero este es un alimento que podés incorporar en tu dieta sin importar si haces carnivorismo o crudiveganismo o cualquier otra dieta entre esos extremos y que tiene una relación súper asimétrica entre sus muchos beneficios y sus pocas contraindicaciones. Utilizarlo puede ayudarte a reducir el uso de otros condimentos más insalubres y encima a mejorar tu salud y brindarte beneficios. Y algo que no tiene nada que ver con el ajo pero te menciono para cuidarte es que están apareciendo cientos de bots en los comentarios como sucede lamentablemente en redes sociales. Se hacen pasar por el creador de contenido y ofrecen servicios o productos a la audiencia. Muchos de ellos lamentablemente son estafas. Yo nunca voy a ofrecerte nada en un comentario y si soy realmente yo mi nombre va a tener una tilde de verificación al lado. Si tengo algo que contarte lo voy a hacer en un video así que no caigas en estas estafas y usa la información de este video para mejorar tu calidad de vida.